Javi, Rubén y Marcos son Arizona Baby y son de Valladolid a pesar de sonar como los Violent Femmes del siglo XXI. Se formaron en 2003 y se fueron a Londres tras publicar su primer álbum. Sin embargo, 2009 es un año muy importante para ellos. Cientos de conciertos por todo el territorio nacional, incluyendo festivales como el Sonorama y también un contrato discográfico con la independiente Subterfuge que en breve dará salida a Second to None, el segundo disco del trío. Con esta nueva entrega, Arizona Baby proporciona una muestra del mejor folk rock country patrio bajo la producción de Paco Loco y nos invitan a participar en una experiencia con sabor a western y sonido morricone. Una caja y dos guitarras acústicas llenan el más grande de los escenarios. Esta es la fórmula con la que Arizona Baby despliega los sonidos más clásicos del rock americano. Los tres han confeccionado uno de los discos clave de cara al año 2010, sobre todo porque hasta ahora nadie había hecho algo semejante aquí en España. Prepárate para adentrarte en su mundo de largas melenas y barbas pobladas. Prepárate para escuchar su directo hoy aquí, en los conciertos de Radio 3, Arizona Baby. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!